¿Tú lo estás protegiendo? Yo lo cuido Yo lo cuido ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya le marcaron a la policía? ¿Quieres marcarle a la policía? ¿Ya le marcaron a la policía? ¿Este es el negocio tuyo? No, no ¿Qué estaba haciendo? ¡Orinándose en la banqueta! ¿Cómo que qué estaba haciendo? ¿Por qué lo estrujaste? Porque se está orinando en la vía pública Háblale y dile ¿Tú lo estás cuidando? ¿Tú eres el que lo cuidas? Mételo a un baño Dime, lo estrujaste No, no lo estrujé Lo metí al automóvil Habla con huevos como dijiste ¡Lo estrujaste! Entonces, ¿por qué se metió solo ahí o qué? No lo estás cuidando ¿Ya te diste cuenta lo que hiciste? Se está orinando en la vía pública Ya te diste cuenta lo que hiciste Se está orinando en la vía pública Se está orinando en la vía pública Oye, ¿sabes lo que es la vía pública? ¿Sabes lo que es la vía pública? Pero tú lo estás cuidando Pero tú lo estás cuidando Pásalo, por favor, pásalo, no te calientes No, 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 no Es mi hijo, déjame discutir a mí eso Ah, es tu hijo y lo permite orinar en la vía pública Por eso, por eso Mira, lo estoy grabando igual ¿Sabes qué? Lo estrujó Lo maltrató Por eso te digo Por eso te digo No, 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 es lo que quiere, por favor, José Por favor José Arturo José Arturo Escúchame y veme, por favor Se están orinando en la vía pública Se están orinando en la vía pública Él es el papá Sí, por eso ¿Sabes qué? Porque lo estrujaste Claro que si lo estrujaste, lo agarraste del cuello Ten huevos Ten huevos Yo te vi Yo te vi Yo te vi ¿Sí o no? ¿Sí o no? Háblate al verde Mira, mira, se la está haciendo de pedo Está pasando Por eso Por eso Está pasando Hay una persona Escúchame Este es mi bronca, por favor, métete, güey Métete, por favor A ver La gente se está orinando en la calle Que Dios te bendiga, hermano Cuando te Dios te bendiga, lo estás haciendo Que Dios te bendiga, hermano ¿Sabes qué? Nada más que Que Dios te bendiga, hermano No, déjame decir Por favor ¿Sabes qué? Se están orinando en la calle Todo lo que te puedo Ah, no pega Se defiende, se defiende Si lo estrujaste, se defiende Por favor, José Arturo Se están orinando en la calle Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Háblale a la policía Háblale, háblale Escúchame, por favor Se están orinando en la calle, papá Pero está malo, güey Escúchame